Estás escuchando a tu miércoles Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no haz conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Relate Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no haz conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm black I'm black It feels good to be king Custoso So nasty Tu grupo favorito mami Cupido no te entiendo Hay las reglas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cupido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes sir Me gusta mi bachata Amiguita Quiero fechas en mi calendario Mis citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa Me interesa oír más canciones No quiero ver flores Si se trata de amor Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual calentora Me embeleces Con tus técnicas perversas Si te vieran censurar En tu cintura A la tiemblo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Oh sugar Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé yo quiero ser Una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y ahí brindaste el crucigrama Y me informan a llamar Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé yo quiero ser Una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y ahí brindaste el crucigrama Y me informan a llamar Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación Gustavo Salve Gustavo Escúchame por qué razón No me miras la cara ¿Será que no quieres que no te que sigues enamorada? Tus ojos te muestran pasión Y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme Y mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre Que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor Ya yo te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta Llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso Y eso no te miento Te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo Aún guardo tu retrato ¿Y a dónde irá este amor? No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana Me extrañarás mañana Que por mí siempre Que no mirabas Que no mirabas que eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar Siempre queda grabado En tu diario se conserva la historia Y a día de dos enamorado Y a día de dos enamorados Sabiendo que me amas Sabiendo que me amas Y a dónde irá este amor Oye toda la ilusión Me pregunto acá al instante Y sé que lo frío Pero te olvido A ti tú Y te recuperar Desde hoy las emisoras Las detesto Por estar sonando Cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás a esos cantantes No le han roto el corazón Yo no creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un poder Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión No es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ Y que el DJ pierda su trago Si me suena cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú Y se supue su amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un saludo Que Dios te contiene Y envidio al que sea feliz Azul Se vuelve el alma en amargura Yo no sé lo que es ser Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo no voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche me caiguió Que la de si me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trago Si me suena cancioncitas de amor Y que el DJ pierda su trago